hola a todos y todas aquí juana light talks bienvenidos a mi canal y bienvenidos a vuestra sección favorita que es recomendando canales y en esta ocasión el compañero este compañero lo merece la verdad no es nada más y nada menos que el gran dani nintendo fan a este chico le llevo siguiendo ya hace meses la verdad y por lo que veo su canal tiene un bug muy grande porque imposible que este chico tenga cero reproducciones imposible reproducciones de vídeo cero esto es un bug a la fuerza vamos que es imposible y en esta y el canal de dani fan la apetecía promocionarle porque sí porque quería y porque se lo merece el chaval coño y todo aquel que no lo conozca echarle un ojo porque tiene vídeos bastante guapos la verdad tiene vídeos bastante guapos y voy a mostrar alguno para que sepáis que este chaval lo merece mira aquí tiene uno de son ningún ending pero no voy a mostrarle ese compi porque de son y yo creo que la gente desde luego el saca tanto él hace en sus propios como se llama a luz jolines lo tengo en la punta de la lengua rayos coño episodios jolines lo hace su propio a sus propios episodios bueno y y voy a mostrar algún voy a mostrar algún vídeo este por ejemplo que es cortito y danis no me digas no me delanjas y comparte para mí y luego de sespicos puede ir a mí yo me digo espero que te guste danis y te va a gustar desde luego desde luego que te va a gustar al final hola amigo esto es mi colección de no Ha avanzado un poco desde que empecé a comprar artículos para dicha consola. En total tengo 13 juegos por ahora, y la verdad es que lo he conseguido fácilmente al ir muy poco a poco coleccionando. Tengo juegos con cajas, porque se los merecen porque son mis preferidos. La verdad es que están así de bien o de mal porque se los he ido comprando a particulares, a tiendas de internet. Bueno, ahora hablamos de los juegos. A ver, en parte de Europa, sobre todo de España y Alemania, se lanzaron los primeros juegos de NES en una caja que, claro, sería la... Sí, sería para siempre la caja pequeña. La caja pequeña sería tamaño cartucho, y las normales serían cartucho en el coche interior. Bueno, ahora hablemos de los accesorios. Sobre los accesorios lanzados para NES, fueron bastante criticados, aunque aún así los más vendidos fueron el NES Zapper y Nintendo Power Squad. Claro que hay algunos accesorios que son muy extraños, como por ejemplo, Miracle Piano, Power Glove y algunos mandos bastante extraños. Hoy en día se están encontrando en tiendas o viejos almacenes artículos retro totalmente nuevos, así como NES y esas cosas. Claro que por eso hay tiendas que lo venden a un precio relativamente bueno. Yo, por ejemplo, al ser algo barato, pues, tengo un Raz Razer y un Nintendo Power Squad totalmente nuevos y desprezentados por mí. Hay juegos que llevan accesorios específicos, por ejemplo, Al Noy de Estados Unidos llevaba un Steam muy cómodo, y por ejemplo, Raz Razer lleva una caja en 3D. El mundo de NES es muy extraño, la verdad. Hay juegos fáciles de encontrar y juegos difíciles de encontrar. Lo que sí sé es que cualquier juego con caja aquí en España mínimo se le añade la mitad de su bala. Por ejemplo, el TN de Nintendo, el cartucho va al día 10 años y con caja 15. Hay otras barbaridades como el Mario Bros. Arcade, el cartucho costaría 30, el completo costaría 100. Claro que no os creáis todo el valor que pone en eBay. La gente miente mucho a través del dinero y no hay crisis. Bueno, amigos, con esto acabo este vídeo y recordad, no os creáis los precios que ponen en eBay. La verdad es que los de eBay a veces se sniffan, en cuestión. Y voy a poner este último, compadre, que es cortito también. Espero que te guste la promoción. Sí. Ahora, ahora se han puesto bien. Aún así me parecen pocas para los suscriptores que tienes, ¿eh? Y nada, compadre, Dani. Verás qué sorpresa te vas a llevar cuando te tienes. La verdad es que este compañero se amanece más, tío. Este compañero le llevo siguiéndome, es un buen chaval. Y se amanece lo mejor, te quiero decir. Yo fuera, hombre. Y se amanece más. Y se amanece más. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!